El presidente de la República, Ollantumal Atasso, cumpliendo con su compromiso de llevar el Estado al interior del país, ha desarrollado 13 consejos de ministros descentralizados, con la finalidad de atender las demandas de la población. Se han tomado importantes decisiones para la ejecución de políticas y proyectos ligados a los diversos sectores, tales como vivienda y saneamiento, transporte y comunicaciones, agricultura, producción, medio ambiente, educación o desarrollo energético e inclusión social. Los resultados de los consejos de ministros descentralizados realizados hasta la fecha, han concretado en inversiones públicas que vienen generando impactos positivos en las regiones, dinamizando sus economías e impulsando el desarrollo. Aquí detallamos los 13 consejos de ministros descentralizados y sus montos de inversión destinados para la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas decisiones, lideradas por el presidente Ollantumala, han permitido mantener un clima de paz social, que favorecen la atracción de la inversión privada, y de esta manera, continuar por la senda del crecimiento económico en beneficio del Perú.